Yo me llamo Teo Rumi, soy habitante de la comunidad Kichwa de Shiripuno, en donde el proyecto comunitario Shiripuno se ha realizado para el beneficio de las mujeres de la comunidad. Lo más importante dentro de esto es donde nosotros habitamos. La comunidad en general llega a tener 261 habitantes. Y para ello, este proyecto alternativo tiene tres misiones importantes. Uno, conservar el ecosistema. Dos, conservar y proteger y mantener la cultura tradicional. Tres, educación. Dentro de todo esto viene lo que es mantener, más que todo, la conservación de la naturaleza y la cosmovisión indígena, la Pachama. ¿Cómo podemos conservar esto? ¿Cómo podemos vivir de esto? La palabra muy clara lo dice el Alikausay. El Alikausay son puntos muy importantes. Vivir en armonía, naturaleza, ser humano, animal. Dentro de estas etapas tenemos lo que son dioses. Del Agua Pacha, el dios del cielo. El Caipacha, el dios de la tierra. Y el Ucupacha, nuestra reencarnación. En donde compartimos todo realmente nuestra vida con la Pachama. Entonces, así como llegamos a fortalecer la vida comunitaria. Chiripuno es muy importante en la vida comunitaria por su gente, por su forma de pensamiento, por su lucha ancestral. Estas son las cosas más importantes en donde llegamos a vivir y ver situaciones principales. Es decir, que antiguamente la gente cortaba muchos árboles para vender a los mercados negros. En este momento destruíamos nuestra Pachama. En la actualidad, con este proyecto alternativo del turismo comunitario, podemos realmente llegar a valorizar la identidad cultural. Esto siempre hay que agradecer a la gente, a los visitantes que vienen dentro de la comunidad. Desde Puerto Mitzahualí nos encontramos a cinco minutos a mano derecha la comunidad. Entonces, esto es muy importante llegar a valorizar la identidad cultural. Si la gente que visita la comunidad no valora a la cultura quichua, no hay nadie que nos valore. Y así la cultura va extinguiéndose, la misma naturaleza va extinguiéndose, la Pachamama se va a desaparecer de aquí a unos 10, 15 años más tarde. Entonces, son cosas que vemos una realidad. El cambio climático como nos ataca, todas estas situaciones, es la situación de mucha generación o populación de la gente en este planeta. La Pachamama ya no soporta y entonces necesitamos nosotros conservar. Las futuras generaciones son las que van a proteger el ecosistema del mañana. Es así como nosotros debemos luchar y seguir enfocando en estos tipos de proyectos alternativos. No al petróleo, no a la madera, pero sí a un turismo alternativo, sí a los proyectos alternativos dentro de las comunidades indígenas. Esto es lo más importante para mí, ver, velar y luchar para las futuras generaciones.